Fue en los años de la gran sequía, en los odiosos años de la escasez. En aquel tiempo, en el que los niños nos alimentábamos de hierbajos, hormigas y saltamontes, porque en los campos apenas crecía la maleza y solo los insectos sobrevivíamos. Fue tras la época de los grandes incendios, cuando solo un bosque quedó sobre la tierra, y la gente lo amaba tanto como lo temía. A veces, cuando se levantaba viento y traía olores de una comarca lejana, creíamos percibir el aroma a hierba y a humedad que procedía de aquel sitio misterioso en el que nunca habíamos estado. Padre nos hablaba de cómo era ir a la escuela, tener compañeros, jugar en un patio, y nosotros cerrábamos los ojos para imaginar un pasado que no habíamos conocido. Fue en la llamada era del sol hiriente, cuando no podíamos salir de casa hasta que el sol se escondía tras las montañas peladas. Unos forajidos nos robaron la vaca y entonces ya no hubo leche ni queso. Y las gallinas, a duras penas, nos regalaban de vez en cuando un huevo. Mi hermano Hansel estaba tan hambriento el pobrecillo que le consolaba que yo le contara por la noche cuentos de gordos. Él, de mayor, quería ser gordo. Y esas viejas historias de gordinflones, de la que se llamó la era del atracón, mecían sus sueños. Yo escuchaba en la oscuridad cómo le crujían las tripas de hambre y abrazaba entre mis brazos a ese saquito de huesos que era mi querido hermano. Me llamo Gretel y esta es nuestra historia. La Cadena Ser presenta Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm. Adaptación de Elvira Lindo ¡Gracias! En una noche como esta en la que las familias se reúnen en torno a la mesa, solo me queda desearle que tenga algo que llevarse a la boca. De pronto, aquella noche buena en la que nuestro cuento comienza, la casa se llenó de olor a guiso, a los guisos penetrantes y deliciosos que recordábamos vagamente de cuando éramos muy pequeños, a los pucheros que nos describía padre cuando se ponía melancólico. En breve serán las nueve de la noche y aún en la década de la escasez, esta que nos toca vivir, un año más, Joseph Taylor. Les desea feliz Navidad. ¡Gretel, Gretel! ¿Lo estás oliendo? ¿Lo hueles? Al fin nuestra madrastra ha hecho un milagro. Claro que lo huelo, pero ella no me deja entrar en la cocina. Es todo muy misterioso. Igual es porque se lo va a comer todo ella. ¿Qué cosas tienes? Padre no la dejaría. Igual es porque ha metido a Gato Pérez en la cazuela. Hansel, no seas mal pensado. Gato Pérez está debajo de nuestra cama. Y madrastra, en el fondo, no es mala. Ya metí una vez en la olla a pollo, acuérdate. Y eso que pollo tenía nombre. Era nuestro pollo Pera y está prohibido comerse animales con nombre. Hansel, madrastrina es de otros tiempos. En los años del atracón, la gente se comía cualquier cosa que corriera por el suelo. ¡Llamad a vuestro padre, criaturas! ¡Hoy brindaremos por los viejos tiempos! Es impresionante la maravilla que has hecho con un cactus. ¿Verdad, niños? ¿Qué mano tienes para la cocina, mujer? Parecía enteramente un pollo. Gracias, madrastrina. Está siendo una Navidad de cuento. ¿Y tú qué dices, pequeño Hansel? ¿Qué gracias? ¿Sin más? ¿Qué mosca te ha picado, Hanselete? Nada, me ha dado escrúpulo porque esta carne me recordaba un poco a pollo Pera. ¡Me meo con este niño! Hija, ¿qué expresión? Creo que estoy un poco pedido. ¡Se me suelta la lengua! Yo también estoy como mareado. ¿Qué estamos bebiendo? Licor de culebra. ¡Mejor beber y no pensar! Esposa, me siento raro. Será el cactus. Bueno, 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 bueno. Qué mal rollete se respira. En esta casa las fiestas siempre acaban así. Dan ganas de irse al otro continente. No digas eso, madrastrina. Decidle que no diga eso. No digas eso, madrastrina. No sé por qué me casé con un hombre con hijos. Hay que ser tonta. Si me hubiera casado con un hombre con vacas, con un hombre con conejos... Recuerdo que me llevé a Hansel a la cama porque madrastrina y padre habían apoyado sus cabezas sobre el mantel a la luz de la vela. Y era muy triste verlos en ese estado, mareados, dormitando en la penumbra. Yo me adentré muy pronto en el sueño y una vez más soñé con madre. No me acordaba bien de su rostro, pero siempre escuchaba con nitidez las que recuerdo como sus últimas palabras. Gretel, cuida mucho de tu hermano. Aún en las peores circunstancias, siempre os tendréis el uno al otro. De pronto, Hansel, sacudiéndome el brazo, me sacó del sueño. Gretel, Gretel. No, Hansel. Duérmete de nuevo. No cuento ahora, no. Están hablando, Gretel. Están hablando de nosotros. Vamos a escucharlos. Y aunque yo le tenía dicho que no estaba bien espiar las conversaciones ajenas, tuve el presentimiento de que esa noche escucharíamos algo que cambiaría para siempre nuestras vidas. Ese gato unitero no se deja cazar. Así que tuve que recurrir a nuestro último recurso. No, 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 madrastrina, no fastidies. Nos hemos comido al conejo. Pero ¿tú qué te crees, alma de cántaro? ¿Que los muslos que chupabas eran del cactus? Oh, pero, 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 madrastrina. El conejo tenía nombre. Era Conejo Sánchez. Ay, mira, olvídame. Tus hijos le ponen nombre a todo. Mejor será que no se enteren, porque ya tendríamos montado el drama. Marido, ¿has pensado ya en lo que te dije? No podemos hacer eso, madrastrina. ¿Por qué no? Dime, ¿por qué no? Sé de muchos padres que lo están haciendo. Ya, ya. Y hasta madres que han parido a sus criaturas. Sangre de su sangre, no como yo. Y si lo hacen ellas es porque es lo mejor. Marido, yo me porto bien con los niños. Sí. Aunque sé que no me quieren. Yo cumplo. Pero la realidad es la que es. Nos morimos de hambre. Y ellos, y ellos se morirán de miedo si los dejamos solos en el bosque. Ay, escucha, marido. El otro día, al salir de la plegaria de la lluvia, había un corrillo de gente. ¿Un corrillo? Fíjate, no sabía que aún existían los corrillos. No seas cazurro, marido. Vivimos tan aislados que no nos enteramos. Pero parece ser que hay niños que han sido abandonados en el bosque, pero que al final viven mejor que en el secarral. Ellos aún conservan el don de comunicarse con los animales. Y los animales, en vez de atacarlos, los protegen. Dicen que se han dado casos en que regresan al cabo de los años y que vuelven sabios como viejos y poderosos como héroes. ¿Quién dice eso? La gente lo dice. Es Vox Populi. Y el lobo. Un lobo siempre es un lobo. Un lobo, un lobo. Qué simple eres, marido. Piénsalo. Será mejor para ellos y mejor para nosotros. Vivimos en la era del sálvese quien pueda. En la era del sálvese quien pueda. Correcto. Mira, los llevamos al bosque a la caída de la tarde. Les hacemos una hoguera. Y cuando se queden dormiditos al calor de la lumbre, nos largamos. Ellos se tienen el uno al otro. En eso llevas razón. Claro que llevo razón. Estoy harta de tener razón, cariño. Nos quedamos desvelados, mirando por la ventana, tratando de comprender lo que habíamos escuchado. En los inviernos de la gran sequía no nevaba como en los cuentos. Pero soplaba un viento huracanado que se te metía en los huesos y te hacía temblar. Hansel, movido por un impulso, salió al patio. Era una visión pavorosa. Parecía que el viento se lo iba a llevar volando. Gato Pérez le siguió, tratando de protegerse entre sus piernas. Hansel se arrastraba por la tierra. Iba tomando del suelo unas piedrecitas blancas, que a la luz de la luna brillaban como si fueran de plata, y metiéndoselas en los bolsillos. Eran tantas que la vuelta casi no podía andar. Gato Pérez corrió peor suerte. Porque un remolino de viento lo absorbió de pronto, llevándoselo para siempre al cielo de los gatos. Gato Pérez Me encantan las excursiones. A mí con tanto verde me entra como mareo. Se ve que ya no tengo costumbre. ¿Te acuerdas, maridito, cuando de niños hacíamos excursiones? ¿Y cantábamos aquellas canciones tan bobas? Bueno, pues a mí me gustaban, ¿eh? Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Tralará. En el mar corren las liebres y en el monte las sardinas. Tralará. Bueno, y así todo el rato. Ya. Bueno, gracias a Dios que aquel tiempo pasó. Niños. Atentos. Respirad hondo y disfrutad de este bosque que aún no está quemado. Yo creo que los niños de ahora no valoran la naturaleza. En cambio, nosotros... Nosotros nos la cargamos, madrastrina. Joder, hijo, qué triste eres. Pareces ecologista. Siempre manifestándose, siempre quejándose. Son tan aburridos y tan raros que no se afeitan. El sol se fue poniendo. Y nos fuimos internando en el corazón del bosque, donde a cada paso que dábamos parecía que nos estaba engullendo de lo denso que se volvía. Teníamos la sensación de ser cada vez más pequeños, caminando bajo aquellos árboles tan enormes. Nunca habíamos estado allí. Y lo observábamos todo extasiados. Los sonidos de mil animales, la tierra viva bajo nuestros pies, los aromas y los colores nos embriagaban. Caminábamos entre tanto verdor como en el interior de un sueño. A cada paso, había que esperar a Hansel, que se quedaba rezagado. Este niño, siempre tan lento. ¡Míralo! ¡Míralo cómo lleva los bolsillos hasta arriba de juguetes! Pero no eran juguetes lo que mi hermanito llevaba en los bolsillos. Hansel, siempre tan astuto, había decidido marcar el camino de vuelta e iba echando las piedrecitas plateadas a nuestro paso, porque imaginaba que, como la noche anterior, brillarían a la luz de la luna. Yo creo que no deberíamos hacer una hoguera, Madrastrina. Este es el bosque protegido. ¡Buah! Si hacéis fuego, tendréis que apagarlo antes de que nos vayamos. ¡Ay, ay! ¡Cuánto miramiento! Los ecologistas se cargaron el progreso y así nos ha lucido el pelo. Aunque tu marido, lo que se dice pelo, poco. ¿Te acuerdas de la era de los grandes implantes? No quedó un solo calvo sobre la faz de la tierra. Salvo tu marido. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad cómo ya suben las llamas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aah! Efectivamente. Las llamas subían y nos veíamos las caras iluminadas por ellas. Mi padre entonó una vieja canción que nos dejaba pensativos y melancólicos cuando éramos pequeños. A la sombra de un árbol se hallaban dos niños durmiendo con una mujer. Porque nos recordaba a madre. Que sin duda sería su madre y vino un lobo hambriento y les quiso morder. Pero al despertar se abrazaron la madre y sus hijos y al ángel bendito empiezan a llamar. Si aparece a la sombra del árbol el ángel divino con gran resplandor. Dice al lobo, retírate bestia que de este rebaño yo soy el pastor, aquí me tenéis. Si llamáis al ángel de la guarda en vuestra defensa siempre me hallaré. Siempre me hallaréis, siempre me hallaréis. Hacía mucho tiempo que no, no tocaba la guitarra. Como éramos inocentes, a pesar de lo que habíamos escuchado la noche anterior, nos tumbamos confiados el uno junto al otro. Yo abracé a Hansel en mi regazo y el pobre, rendido por tanto esfuerzo, se quedó enseguida dormido. Veía los rostros de padre y madrastrina, sus figuras temblorosas por estar al otro lado de las llamas. Sentía como me observaban y tal vez para probarlos cerré los ojos y me hice la dormida. Ya está. No habían pasado más de unos minutos cuando comenzaron a hablar. Se han quedado dormidos. ¿Y ahora? Ahora nos marcharemos. ¿Y si se despiertan? ¿Y nos sorprenden huyendo? Mal tienen el sueño profundo de los niños. ¿Quién pillara ahora esa manera de dormir, marido? ¿Sabes qué te digo? Igual tienes razón. Igual este es un lugar mejor para vivir. Lo es, lo es. Sin lugar a duda. ¿Y si es así, por qué no nos quedamos nosotros? Nosotros estamos hechos al secarrar, al sol ardiente, al licor del garto. Nuestras vidas ya están destrozadas. Los niños, en cambio, tienen todo un futuro por delante. Mira lo que te digo. Me duele más a mí que a ellos dejarlos aquí. Eres un gran padre, marido. Solo soy un hombre viudo que sacó adelante a sus dos pequeños. Marido, ¿nunca me has contado de qué murió la madre? De repente. ¿De repente? Ajá. ¿Qué extraña muerte? Hay tantas enfermedades horribles hoy en día que morirse de repente es casi un lujo. Calla un poco, mujer. ¿Cómo? Que cierres el pico ya y vamos a mirar por dónde vamos. No sé si te lo he dicho, pero a veces das miedo. Sí, mujer, me lo has dicho ya. Todo lo repites, una y mil veces, una y mil veces. Hay veces que creo que te dejo hablar demasiado. Hansel, era cierto lo que escuchamos la otra noche. Nos han dejado solos. No estáis solos. En el bosque nunca se está solo. ¿Quién habla? Hola. Parece como si cantara. ¿Hola? Aquí, mirad arriba, en la rama del roble. Soy la del pico amarillo, la del plumaje marrón. Me llaman turdus merula, pero mirlo es más mejor. Seguidme, queridos niños, que del bosque sea un rincón. Donde tendréis un hogar, pasteles, chuches, turrón, de vainilla y chocolate, toda la decoración. Seguidme, niños queridos, no perdáis esta ocasión. Vámonos con él, Gretel. Yo nunca he probado el chocolate. ¿Qué dices, hermano? Haremos lo que habíamos previsto. Seguiremos las piedras del camino y volveremos a casa. Pero tengo hambre. Una indirecta aquí dejo a quien me quiera entender, a quien entenderme quiera. Un consejo he de dejar que cuando un padre te ama, jamás te abandonará, jamás te abandonará. Y un consejo aquí yo dejo. ¿Y cuál es el consejo? Lo que nos dice es que más vale que le sigamos hasta la casa de chocolate. Exactamente. Lo que este pájaro embaucador quiere es engatusaros con su canto. Por aquí lo conocemos muy bien al personaje. ¡Calla! ¡Zorra! Gracias por la presentación. Efectivamente, aquí, servidora, una zorra. Alguien de vuestra entera confianza, no como el pajarraco este. Nos fiéis de las apariencias y veníos conmigo. Vámonos de aquí, Hansel. Tengo hambre. Solo tenemos una casa en este mundo, Hansel, y no está en el bosque. Sigamos el camino de las piedrecillas. ¿Y eso es lo que hicimos? Tomé a hermanito de la mano y seguimos el rastro de las piedras que con la última luz de la luna aún refulgían como la plata. La zorra nos acompañó hasta el puente que cruzaba el lago. Si algún día volvéis al bosque, preguntad por mí. ¿A quién preguntamos? Al viento. No es la primera vez que me hago cargo de un niño abandonado. Zorra, no quiero que te hagas una idea equivocada. Nuestros padres nos quieren. Pues eso es maravilloso, Gretel. Si así es, si es cierto que os aman y os protegen, no os volveré a ver por aquí. Ya amanecía cuando llegamos a casa. Por no despertar a padre y a madrastrina, nos colamos por la ventana de nuestra habitación. Y abrazados bajo la manta, seguros de estar a salvo, nos quedamos dormidos. La hermosa octubre, es la vida de nuestra habitación. La hermosa octubre, es la vida de nuestra habitación. ¡Coño! ¡Qué susto me han dado estos jodidos niños! ¡Marido, que han vuelto! Nosotros podemos servir de ayuda, Madrastrina. Sabemos buscar hierbajos para hacer caldo, sabemos cortar palitos para hacer fuego, sabemos limpiar... También podemos robarle leche a la vaca del vecino. ¡Eso está bien! No, eso no está bien, Hansel. Madrastrina, no nos llevéis más de excursión. Y así pasó el tiempo. Pasó el hambre a todas horas. Pasó que padre y Madrastrina se dormían todas las noches sobre la mesa con el licor de culebra. Pasó que los escuchábamos hablar de madrugada y no lograbamos saber lo que decían, porque balbuceaban y se oían de pronto risas, llantos o ronquidos. Pasó que los niños olvidan pronto el mal que se les hizo, que los niños quieren amar. Una noche, padre vino a nuestra habitación, se sentó con la guitarra al borde de la cama y nos volvió a cantar aquella extraña canción de cuna, que nos dejaba meditabundos y temerosos. A la sombra de un árbol se hallaban dos niños durmiendo con una mujer que sin duda sería su madre y vino un lobo hambriento y les quiso morder pero al despertar se aparece a la sombra del árbol el ángel divino con gran resplandor dice al lobo retírate bestia que de este rebaño yo soy el pastor aquí me tenéis si llamáis al ángel de la guarda en vuestra defensa siempre me hallaréis siempre me hallaréis buenas noches mis ángeles de madrugada Hansel se levantó a mirar por la ventana su cuerpo pequeño y enclenque apenas era una sombra negra recortada en la oscuridad lo imaginé maquinando cosas que no se atrevía a decirme Hansel ¿qué haces ahí? vas a coger frío no hay luna Gretel no hay luna hoy no pueden verse las piedras de plata y sin decir nada se metió en la cama temblando no supe cómo consolarlo porque los dos sentíamos un mal augurio tortilla de cactus humo de cardos pan de malas hierbas torta de hormigas nos vamos al bosque de nuevo estás de suerte Hansel tu padre se ha levantado generoso y te regala su vieja gorra de explorador tiene orejeras de cuando este truán era cazador de cuando había algo que cazar anda sí hijo toma mi gorra ya no hay nada que explorar ni un ciervo en el que hacer Diana uy qué cenizo eres marido os diré una cosa yo era el mejor cazando mariposas estoy hablando de antes de la era de la extinción de cuando había mariposas sobrevolando las flores era tan hermoso colgarlas de los alfileritos en un cuadro ay mira ahora cursilerías a estas horas no bueno es que hay días que no acierto con nada y para ti Gretel unas gafas de sol les falta un cristal pero así verás la vida en sus diferentes versiones gracias madrastrina mira marido que guapos sí Gretel parece la princesa de Éboli y Hansel parece parece tonto como yo mientras caminábamos observé como el astuto de mi hermanito iba dejando caer migas del pan que madrastrina había amasado con las malas hierbas le hubiera abrazado en aquel momento pero me contuve por no levantar sospechas al caer la tarde ya adentrados en el bosque madrastrina nos propuso jugar a la gallina ciega qué idea mi amor vamos a jugar a la gallinita ciega para ello nos vendó los ojos Hansel Hansel ven aquí cariño toma esta servilleta átale a ella aprieta no te aprieta apriétale no ves nada verdad no ves nada mi amor muy bien cariño dale otra vuelta tal trapo así muy bien así muy bien ay que juego tan divertido gallinita ciega que se te ha perdido eso eso que se te ha perdido una aguja en un pajar date cinco vueltas y la encontrarás eso es date seis vueltas y la encontrarás cinco cinco vueltas no eso eso sí cinco cinco una vuelta dimos las cinco vueltas mientras madrastrina nos gritaba una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas su voz se oía cada vez más lejos me quité la venda de los ojos y vi a Hansel con el pañuelo ya en el cuello mirando a su alrededor muy pálido nuestros malos presagios se habían cumplido recordó entonces las migas del chusco de pan y buscó entre las hierbas pero no vio nada míralos aquí tenemos de nuevo a los célebres hermanitos del cuento no diréis que no os lo advertí parece que te alegras de nuestra mala suerte mirlo dejadme que me ría así que migas de pan para señalar el camino de vuelta ¿os creéis que los pájaros son tontos? según las echabais al suelo mis queridos colegas se las iban comiendo vale de acuerdo soy tonto no Hansel tú no hagas caso por lo menos dinos dónde está esa casa que nos prometías de chocolate ladrillo de nata es el gotelé los sillones de membrillo y de hojaldres el parque ¿y no tiene dueño? claro que tiene tiene una dueña muy hospitalaria que al ver niños se relame de gusto seguidme seguidme seguimos el vuelo del mirlo que iba guiándonos por el bosque parándose de rama en rama para esperarnos la noche había caído y sentíamos el latir de la tierra bajo nuestros pies y la presencia de múltiples animalillos que se nos cruzaban tan veloces que casi no podíamos distinguirlos los árboles formaban una masa densa que nos obligaba a caminar con los brazos extendidos como si fuéramos niños sonámbulos de pronto frente a nosotros como si estuviera flotando en la oscuridad brillaba el blanco de unos ojos con unas extrañas pupilas rectangulares que nos miraban fijamente no nos hagas daño animal seas quien seas solo estamos buscando un techo para dormir y no somos un buen bocado solo dos sacos de huesos yo no sé hacer daño entonces no eres el lobo ah, de ninguna de las maneras yo soy todo lo contrario ¿el cordero? caliente, caliente yo soy la oveja negra pobrecita ah, no, no no sintáis pena por mí no tengo que ver con la oveja descarriada la otra es la que se perdió yo en cambio quise perderme no temes al lobo con este pelazo que tengo no hay lobo que me hinque el diente la oveja negra se colocó en el centro del claro del bosque y allí la vimos con su pelo a lo afro como una bola enorme y reluciente ah, qué molo muchísimo cuando encuentre a alguien que me ofrezca un granero cinco estrellas le dejo que me esquile de aquí salen unos diez jerseys vente con nosotros ah, gracias pero estoy muy muy feliz de haber abandonado el grupo todo el santo día escuchando a las colegas ve, ve, ve por favor, tías un poquito de salirse del rebaño, ¿no? eres valiente, oveja negra yo decía basta ya de ve y ve porque no probamos con ve, 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 ve ¿te lo has inventado tú? absolutamente y eso que teníamos fama de bobas digo que teníamos porque yo creo que ya no quedan ovejas vivas soy la oveja negra y en peligro de extinción ve, 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 ve ay, no puedo parar de crear ojalá nos volvamos a ver o seguiré la pista aquí en el bosque no hay secretos y al internarse en la arboleda se volvió invisible a nuestros ojos el mirlo no nos había mentido ante nuestros ojos teníamos una casa de cuento era como una gran tarta de nata con tejas de láminas de chocolate la chimenea simulaba ser una enorme vela de cumpleaños que despedía humo amarillento con olor a azúcar quemado la verja era de tabletas de turrón de almendra y el suelo hasta llegar a la puerta estaba empedrado de lacasitos las farolas eran altos palotes de fresa de las macetas nacían piruletas de corazón la casita estaba rodeada de flores de mazapán y aquí y allá en el jardín unos viejos enanitos de fresa, nata y chocolate sostenían las linternas que habíamos visto a lo lejos Hansel sin poder controlar su hambre le arrancó el gorro a uno de los enanos y se lo metió entero en la boca no había probado nunca el chocolate y se tumbó en el suelo con los ojos cerrados para saborearlo mejor mmm Gretel te digo una cosa ahora ya puedo morir la puerta entonces se abrió y apareció una mujer rechoncha con un gran gorro de cocinera los pelos le salían de la cabeza como si fueran colas de rata de un color grisáceo y tenía unos pequeños ojos rojos que a veces brillaban como rubíes volvía la cabeza a un lado y a otro como si no alcanzara a vernos movía la nariz como un sabueso y nos localizaba por el olfato no pareció extrañada por nuestra presencia muy al contrario nos hizo un gesto con la mano invitándonos a entrar ¡eh! niños no empecéis por el postre pasad pasad os estaba esperando ¿qué? ¿os gusta mi sopa? mmm nunca he probado nada tan rico esta sopa se ganó tres estrellas migueli es un sabor tan delicioso de que está hecha ¡eso es secreto de la cocinera! nosotros no comemos animales que tengan nombre ¿por qué? ¿es que sois de una secta? no es que si tienen nombre les tomamos más cariño a mí eso me chupó un pie me voy a liar un piti me encanta estar acompañada ¿queréis uno? no fumamos ¡ah! vaya hoy en día hay niños que están tan espabilados para su edad que una nunca sabe ¿y el pequeño qué? ¿no tiene lengua? es que con la boca llena bien guapo que eres chico aunque tienes menos carne que una araña pero no te preocupes hermoso que ya te engordaré yo con la barriga llena de sopa caliente se nos caían los ojos de sueño y como si fuera verdad que la anciana de los ojos rojos nos hubiera estado esperando nos guió hasta una habitación de dos camitas con sábanas blancas como la nieve era la primera vez que Hansel y yo dormíamos separados en nuestra vida y se nos hacía muy extraña la lejanía Gretel estoy pensando en que quién sabe a lo mejor Madrastina y Padre estaban seguros de que nos encontraríamos con este lujo y por eso nos abandonaron a lo mejor es verdad que lo han hecho por nuestro bien esa fue la última frase que sonó aquella noche en la oscuridad porque enseguida nos adentramos en un sueño profundo abrí los ojos cuando se coló en el cuarto la luz del día y desconcertada miré hacia la cama de Hansel pero mi hermano no estaba fui corriendo a la cocina y allí me encontré a la anciana apurando un muslo a mordiscos grandes y violentos como si fuera un animal que temiera que le robaran su presa movió la nariz y se percató de mi presencia señora mi hermano no está ya ya tu hermano no está no está en la cama ¿se ha ido? no no ¿dónde va a ir que mejor coma? está ahí fuera sí está está en la cabaña del jardín mira chica no me andaré por las ramas he encerrado a tu hermano en una jaula a partir de ahora tendrás que cocinar para él pero ¿por qué ha de estar encerrado? para que no se me escape nos escapará se lo juro ¿cómo que no? ese crío es más listo que el hambre y sabe que lo quiero engordar para comérmelo no puede ser usted tan mala persona tú ponte a cocinar si es que no quieres acabar igual no seas zángana y ponte ya a la tarea eché verduras y alitas de pollo a la cazuela hígados tripas morcilla corazones de no sabía qué animales era lo que la vieja me había dejado en la cocina no sin antes decirme con una frialdad que lava la sangre que se trataba de una antigua receta para que los animales incluido mi pobre hermano acabaran siendo en el plato una carne tierna y deliciosa al cabo de dos horas la casa se llenó de un olor penetrante el mismo que la noche anterior me había parecido sabroso ahora me da barcadas llené un plato para llevárselo a mi pobre hermano hansel me oyes claro que sí hermana no quiero que engordes no llores létil lo tengo todo pensado mira entiende la vieja vendrá cada mañana para tocarme el brazo a ver si tengo más molla pero si tú me consigues un hueso lo sacaré entre las rejas como si fuera mi brazo y no se dará cuenta del engaño anda hermana ve y consigue un hueso madre mía la estás oyendo sí lleva así cantando desde el amanecer yo soy la bruja caníbal y nadie me quiere a mí no me quedan amiguitas porque ya me las comí no tengo padre ni madre tampoco tengo hermanitos no tengo tíos ni tías tengo muy buen apetito nunca me río nunca juego vivo alejada de la gente ni abro la boca ni sonrío estoy cambiando los dientes nunca me río nunca juego vivo alejada de la gente ni abro la boca ni sonrío estoy cambiando los dientes nunca me río nunca juego vivo alejada de la gente La, 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 la. Estoy cambiando los dientes. Vivo alejada de la gente. Estoy cambiando los dientes. Nunca me río, nunca juego, ni abro la boca, ni sonríe. Me adentré en la arboleda y sin saber qué hacer, desesperada, invoqué a esa amiga de la que, por su mirada de animal astuto y taimado, no nos habíamos fiado. ¡Zorra! Aquí estoy. Te estaba esperando. ¿Dónde? Aquí abajo. Tengo una madriguera de lujo. Estaba echándome la siesta del carne. ¡Zorra, ayúdame! La vieja se quiere comer a mi hermano. Te lo advertí, pero no os fiasteis de mí, sino de ese pájaro embustero. Maldita sea. Los cuentos me han dado muy mala fama. Pero yo soy una gran madre. Necesito un hueso. Mi hermano quiere engañar a la vieja. Y cuando ella le toque el brazo, para saber si ha engordado, él sacará el hueso entre los barrotes. ¡Ay, ese niño avispado merecería ser mi hijo! ¡Zorra, esa mujer es tan rara! Tiene los ojos rojos y no ve. Acércate a mi guarida, pero ten cuidado por donde pisas, que hay una trampa. Esa bruja las pone para mí. Pero ya dejó escrito Maquiavelo, que las zorras nos distinguimos por las túnelas. No quiero que se coma a mi hermano. No llores, Gretel, que de peores hemos salido. ¿De peores? Toma, esto te servirá. ¿De quién era este hueso? ¿Y eso qué importa ahora? Va, llévaselo a tu hermano. Y eso hice. ¡Mira! La vieja, a la que llamábamos la bruja, iba todas las mañanas a la jaula y Hansel, con mucho aplomo, la saludaba y charlaba con ella un rato, antes de sacarle el hueso que parecía de un brazo entre los barrotes. ¡No! La bruja lo palpaba y enfurecía. ¿Pero qué clase de broma es esta? Nunca me había pasado antes. La carne suele estar lista en tan solo dos semanas. Lo que se tarda en engordar a un cerdo. Dime, Gretel, ¿no te estarás comiendo tú su ración? No, señora, yo estoy pasando mucha hambre. Y más que vas a pasar, niñata, si no consigues que este chancho me engorde. ¿Y no podría usted comer otra cosa que no fuera mi hermano? Es que no me parece normal. Pues igual que vosotros os comisteis a Conejo Sánchez por Nochebuena. Igual, igual no será. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo sé latín. Lo que yo digo, alea, ya estáis. ¿Quieres un piti? Ya le he dicho que no fumo. Yo estoy llena de humo. Si me pinchas no sangro, atufo. Mira como atufo. ¿Y cuándo empezó a comer niños? ¿Pero esto qué es? ¿Una entrevista en profundidad? Estaba muy solita en este bosque porque nadie quería jugar conmigo. De pronto aparece un niño perdido y yo voy y le doy uno de mis chocolates. Y el niño engorda y engorda. Y luego oyes que el muy desagradecido se quiere marchar. ¿Pero qué me estás contando, criatura? ¿Que me vas a dejar tú solita después de haber comido de gorra, desagradecido? ¿Ya ves? Esa fue la única manera de que se quedara conmigo. Y una vez que pruebas uno, ya nada vuelve a saberte igual. Bueno, basta ya de cuentos. Señora, hay otras formas en la vida de no estar sola. Mira, niña, a mí no me cambies el cuento que ya estamos hartas, muy hartas. Y no, lo que es, es... Durante un tiempo pude mantener a la bruja, que era una mujer vanidosa, entretenida con mis preguntas. Era cierto que no le gustaba estar sola. Y le gustaba que yo mostrara interés por su vida. Por las mañanas, después de que aquella extraña mujer hubiera dado cuenta de un muslo en un rincón de la cocina, como si fuera un animal salvaje, yo me sentaba tímidamente a la mesa, ella se encendía el cigarro del desayuno y esperaba a que le preguntara. Le gustaba tanto ese rato que echábamos las dos juntas en la cocina, que en algún momento pensé que llegaría a conseguir que indultara a mi hermano. ¿Cómo se llamaba el primer niño que te comiste? Déjame que me acuerde. Ay, hija, como tengo la cabeza. Es que ya que... ¡Manolito! Así se llamaba, Manolito García. ¿Siempre te has liado los cigarrillos? Buena pregunta. No, no siempre. Cuando había estancos, compraba ducados. Ay, mira, me acuerdo y se me hace la boca agua. ¿Quién te dio el primer cigarrillo? Madre, claro. Anda que la pregunta... ¿Por qué hiciste la casa de chocolate? Bueno, es lo típico. En eso he sido una clásica del género. Pero cuando pasó un mes, la bruja perdió la paciencia. Su apetito voraz era aún más fuerte que su vanidad. Y tras dar un puñetazo en la mesa, decidió que aquel tiempo de espera había terminado. Se acabó ya tanto, 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 tanto. Pon a hervir el agua en la cazuela. Aunque tenga poca chicha, las carrilleras son rosadas de Hansel. Estarán tiernas. Mira, a mí no me importa llamarlo por su nombre. Al contrario, me lo comeré con más cariño incluso. No, no podríamos esperar una semana más. No seas estúpida y no llores, que soy una sentimental y no soporto ver llorar a los niños. Toma la llave de la jaula. Pero espera, antes de traerlo vamos a encender el horno para hornear el pan. ¿Me oyes? Sí, señora. Sin poder parar de sollozar, encendí el horno subiéndome a una banqueta porque no llegaba. De pronto, caí en la cuenta de que ella estaba en el suelo, esperando a que yo metiera la cabeza para encenderlo y así darme un empujón y meterme dentro. Fui rápida y le pregunté. Señora, es que no entiendo bien cómo debo encenderlo. Ay, madre mía, qué torpe eres. Tu hermano se lo llevó todo, la belleza y la inteligencia. A ver, fíjate bien en cómo lo hago yo. Me subo a la banqueta, enciendo la cerilla, meto la cabeza y enciendo la mecha. Obedecía a un instinto poderoso de supervivencia. Juro que no pensé en lo que hacía. Solo quería salvar a Hansel y salvarme yo. Y la empujé. La empujé tan fuerte que primero se balanceó a un lado y a otro hasta que perdió el equilibrio y cayó en el interior del horno. Cerré la pesada puerta de hierro con el cerrojo. Traté de serenar mi respiración entrecortada, llevándome la mano al pecho y salí corriendo hacia la cabaña. ¡Hansel, hermano! ¡Los hemos salvado! Saqué a mi hermano de la jaula. Al pobre le costaba caminar después de todos aquellos días encerrado a cuatro patas y guiñaba los ojos porque el sol lo deslumbraba. Cuando por fin pudo abrirlos, nos quedamos los dos un buen rato mirando al cielo, que se había teñido de rojo por el humo que salía de la chimenea. Nos pareció distinguir la cara de la bruja dibujada entre las nubes. No sería la última vez que veríamos su cabellera de colas de rata flotando en el cielo de los días plomizos, como advirtiéndonos de que el mal acecha, que nunca desaparece del todo. Hermana, a la bruja le gustaba presumir de que en los rincones de la cabaña escondía un tesoro. Pensaba que yo no saldría de esta y le gustaba contármelo una y otra vez. Yo no sabía si creerla, pero por las noches, en la soledad de mi jaula, veía piedras que brillaban en la oscuridad. Vamos a entrar a por ellas. Ahora yo no hay por qué tener miedo. La bruja no mentía, y Hansel tenía razón. Cuando nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad, distinguimos en los rincones de la cabaña montoncillos de piedras preciosas, diamantes que fuimos metiéndonos en los bolsillos antes de huir de allí. ¿Pero huir? ¿A dónde? Como si nos hubiera huido, la zorra apareció delante de nosotros. ¿Dónde pensáis ir con semejante botín? Debemos volver a casa. Con estas piedras, al fin conseguiremos sacar a padre de la pobreza. ¿No fue padre el que os abandonó no una, sino dos veces en el bosque? No, 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 no. Fue madrastrina. Padre solo lo obedeció. ¿Y no volverá a obedecerla? No, no, ya no. Porque gracias a nosotros van a ser inmensamente ricos. Seguro que tú puedes guiarnos por el camino de vuelta. Ay, parezco tan lista y luego soy una sentimental. Yo alimentaba la ilusión de que seríais unos verdaderos niños del bosque. Zorra, siempre podrás venir a vernos. Ya, y que tu padre me pegue un tiro. De ninguna manera. Y que luego tu madrastra me meta en la cazuela. Eso jamás. El bosque es mi reino. Así emprendimos los tres el camino de vuelta, confiados en haber cumplido el deseo de padre y madrastrina. Abandonábamos el bosque y regresábamos a casa, sabios y ricos. Al cruzar el puente que nos conducía al mundo del secarral, sentimos un estremecimiento, como si dejáramos atrás el lugar más hermoso en el que hubiéramos estado jamás. Fue al amanecer, cuando vislumbramos nuestra casa, rodeada de aquellos hierbajos secos con los que molíamos una harina amarga para hacer el pan. Sin atrevernos todavía a entrar, nos quedamos los tres, Hansel, la zorra y yo, ocultos tras el enorme cactus con el que madrastrina decía que guisaba los potajes, que luego sabían a conejo. Mira, padre, parece cansado. Parece muy viejo. Parece muy triste. Se ha agachado delante de una cruz. Es una tumba. ¿Cómo lo sabes, zorra? Porque me sé todos los cuentos. Hansel, sin poder contener su impaciencia, echó a correr hasta llegar a padre. Padre levantó la vista de la tumba y le miró como si fuera una aparición. ¡Padre! ¿Habéis vuelto? Estoy tan solo. Tan solo. No ha habido un solo día en que no rezara para que volvierais a mi lado. ¿Y madrastrina? Murió. ¿De qué? ¿De pronto? ¿De pronto? ¿Y te dio mucha pena? Al principio sí, claro. A ver, a las personas se les acaba tomando cariño. Padre, no estés triste. Ya nunca volveré a estar solo. Además, ahora somos inmensamente ricos. Mira lo que te traigo. ¿Qué? No te puedes imaginar todo lo que nos ha pasado. ¿Qué es esto? Un mirlo nos llevó hasta la casa de una mujer. Era una bruja y me tuvo presa en una jaula, padre. ¿Quién? ¿Una bruja? Me quería engordar para luego comerme. De verdad. Pero Gretel acabó con ella y una zorra nos acompañó hasta aquí. Gretel, mi Gretel. Y Gretel, ¿dónde está mi pobre niña? Le pasé la mano a la zorra por el lomo para despedirme. Ella me miró con sus ojos penetrantes y de su boca salió la voz querida que se me aparecía en sueños. Gretel, cuida mucho de tu hermano y aún en las peores circunstancias siempre os tendréis el uno al otro. Fui andando hacia padre. Fui andando hacia padre. Nos abrazamos. Estuvimos así abrazados durante un buen rato y en ese momento pensé que todas nuestras desdichas habían tocado a su fin. Niños, nadie nos va a separar nunca. Sentía que, de manera misteriosa, como solo suceden los cuentos, madre se había reencarnado en la zorra del bosque. Todas las madres de niños perdidos estaban reencarnadas en aquella zorra. Cuando estábamos en la cama, entró padre a darnos las buenas noches. Sabía que volveríais y que el bosque os haría valientes y sabios para cuidar de este pobre viejo. He decidido que mañana iría a la ciudad para vender los diamantes. ¿Mañana? No es seguro tenerlos aquí bajo el colchón. Nos pueden robar. Cada vez hay más forajidos en esta tierra seca. ¿Regresarás pronto? Eso no se sabe nunca, mi querida Gretel. Pero estaré feliz sabiendo que me estaréis esperando. ¿En serio? No, esa canción... Esa canción no me gusta, papá. Buenas noches. A la sombra de un árbol se hallaban dos niños durmiendo con una mujer. Y les quiso morder, pero al despertar... Así acaba nuestro célebre cuento. Así lo han contado a través de los siglos millones de madres, de padres, de tías y abuelas a pequeñas criaturas que, inquietas en la oscuridad, contenían la respiración esperando que la historia tuviera un final feliz. Dice al lobo, retírate, bestia, que de este rebaño yo soy el pastor. Aquí me tenéis... Si es que este es un final feliz. Pero... Quiero confesaros algo. No fue exactamente así como sucedieron las cosas. Y esta es mi oportunidad de contarlo. Algo ocurrió aquella madrugada. Hansel, dime. ¿Estás despierto, verdad? Sí, estoy despierto. ¿Has oído marcharse a padre? Sí, se fue hace un rato. ¿Y en qué piensas? No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden decir. En mí puedes confiar, hermano. A mí me puedes decir que no te fías de padre. ¿Verdad que no te fías? A mí me puedes decir que no te gusta que se haya ido tan rápido a la ciudad para vender los diamantes. A mí me puedes decir que no podemos echarle toda la culpa a Madrastrina. Él, sobre todo él, nos abandonó. Es eso, ¿verdad, Hansel? La zorra trataba de decirnos todo eso que nosotros no queremos ver. Hansel, vámonos de aquí. ¿Pero a dónde? No tenemos casa. El bosque es nuestra casa. Volvamos allí. Muerta la bruja, la casa es nuestra. La zorra nos estará esperando. ¿Y qué pasa con los diamantes? Deja que él los venda, que se haga rico, que se quede en la ciudad. Eso le importa más que nosotros. Nos levantamos al alba, tristes, pero decididos. Mirábamos la mesa de la sala sabiendo que ya no volveríamos, que los recuerdos de Madrastrina y padre, dormitando sobre la mesa, se irían borrando. Igual que los miedos a ser abandonados, en algún momento se disiparían. Hansel, mi tierno Hansel, no quería marcharse sin dejar constancia de nuestra partida. Y quiso que escribiéramos una carta de despedida. ¿Cómo se empieza una carta? Nunca has escrito una carta. Pues se pone, hola, somos Hansel y Gretel. No, no, tiene que ser más serio. Hola, distinguido señor. Pero es que padre no es ni distinguido ni señor, es nuestro padre. Vale, pues venga, padre nuestro. Eso suena raro. A mí me gusta. Padre nuestro, cuando vuelvas, si es que algún día vuelves a casa, verás que no estamos. Y eso es porque nos hemos ido. Nos hemos ido para siempre. No hace falta que nos busques. Puedes quedarte con todo el dinero. Nosotros volvemos al lugar donde nos esperan grandes amigos. ¿Sabes, padre? Los animales no nos atacan, nos protegen. Los animales no nos atacan, nos protegen, escribió Hansel. Y también escribió. Tal vez algún día oigas hablar de nosotros, porque del bosque salen las mejores historias de niños abandonados que logran sobrevivir y se vuelven sabios como viejos y poderosos como héroes. Un abrazo de tus queridos hijos. Hansel y Gretel. Esta es la verdad de nuestra historia. Cuando el cielo comenzó a aclarear, emprendimos nuestro camino de vuelta. Como nos habíamos vuelto valientes y sabios, en eso Madrastrina tenía razón, ya no nos íbamos a perder jamás. Al cruzar el puente, llamamos a la zorra. Hola, zorra, zorra, eh, hola, aquí, eh, zorra. Os estaba oliendo desde hace un buen rato. Anduvimos juntos, ya sin pena ni miedo, hasta la casa de la bruja, que ya era la nuestra. El Mirlo hizo acto de presencia. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Poco a poco, hicimos de él un buen pájaro. Ahora trabajamos en equipo. Mirlo sobrevuela a los niños perdidos y les guía con su sugestivo canto hasta llevarlos a la casa, que ya no es de chocolate, sino de madera. La zorra es tan astuta que consigue que los niños pierdan el miedo a su mirada penetrante y la adopten como madre. También acudió a nuestra puerta la oveja negra, muy bien acompañada por su actual pareja sentimental, el Cordero Pascual. A cambio de dejarlos vivir en la cabaña, que tomaron por granero, nos proporcionan leche, lana, queso y yogur. Nuestra casa es el hogar de los niños abandonados que, poco a poco, recuperan la sonrisa. Cuando se nos hacen mayores, echan a andar solos y protegen nuestro monte. El único que no se quemó tras la terrible era de la sequía, de los incendios, del gran atracón. Su trabajo consiste en ensanchar los límites del bosque hasta que la tierra vuelva a ser, como los cuentos narran, que una vez fue. En el banco del porche me siento a mirar el cielo. Solo algunos días, cuando se nubla, distingo el siniestro rostro de la bruja entre las nubes. Es un buen recordatorio. El mal nunca se marcha del todo. Me gusta cerrar los ojos y escuchar a mis niños cantar alegres aquella vieja canción que Hansen le escuchaba a la bruja por las mañanas. Ellos, al fin, viven sin miedo. Mi madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías. Tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca puedo, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca, ni salrío. Estoy cambiando los dientes. En Hansel y Gretel han participado Ana Bagener como narradora, Javier Cámara como el padre, Emma Suárez como madrastrina, María Pujalte como la bruja, Eulalia Ramón como la zorra, Sheila Blanco como Mirlo, Elvira Lindo como la oveja negra, José Luis Sastre como locutor. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca, ni salrío. Estoy cambiando los dientes. Y la colaboración especial de Marco Guerrero como Hansel, Matilda Donate como Gretel, Carlos de Ita con los paisajes sonoros, Iñaki de la Torre, Guitarra Española, Rodrigo Vázquez, Música y Orquestación, Juan Ochoa. Y el coro de niños del colegio Los Peñascales. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca, ni salrío. Estoy cambiando los dientes. Adaptación Elvira Lindo. Producción David Tomillo. Diseño sonoro Roberto García. Dirección Ana Alonso. Gracias. 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 Gracias.